Música Gracias a ustedes por venir y acompañarme Con mucho gusto les explico brevemente En principios pues por Le Mans Que es lo que más nos interesa en este momento Por lo de Gustavo Yacamán Yo competí y fui a competir en Le Mans Cinco veces Principiando en 1980 Hubo un año que no pude ni ponerme el uniforme Porque el carro fue destruido por el copiloto Con quien iba a conducir Pero las veces que lo hice fue con el equipo Siempre de Reinhold Joest Que es considerado hoy día Le dicen Mr. Le Mans Porque ha ganado a Le Mans 13 veces Hoy día él está con Audi Sport El socio de Audi Sport Joest Reisy Y este año inclusive tiene tres carros En la categoría máxima Llamémoslo así Pero Le Mans como se dice Es uno de los templos Llamémoslo así Con Mónaco en Fórmula 1 Con Indianápolis de Estados Unidos Y Le Mans Sebring también es muy importante Pero las 24 horas de Le Mans Este año cumple 83 años De estar Que se va a competir Y Le Mans 1 va por invitación Uno no puede inscribirse Simplemente inscribirse Entonces el Club Loest Que son los que manejan esta carrera En conjunto con los reglamentos de FIA Pues escogen Quienes son los pilotos Que están sobresaliendo Puesto que es una carrera Supremamente difícil Supremamente peligrosa Entonces los que van a conducir ahí Son personas que hoy día Inclusive Los ponen en un simulador Antes De permitirles correr Entonces para llegar a Le Mans No puede entrar un cualquiera Llamémoslo así Inscribirse porque O tiene el dinero O le provocó correr Entonces son personas Que están calificadas Para manejar a las velocidades Que se manejan en Le Mans Y especialmente de noche O lloviendo Porque hay veces Lleve en un lado de la pista Y en el otro lado no llueve Y también muchas veces Hace calor Un calor tremendo Como puede pasar La semana entrante Que estamos ya en verano En Europa Entonces ahí hay una combinación Muy interesante Que puede ser Los latinoamericanos Digamos como Gustavo Y sus compañeros mexicanos Brasileros Saben Y sienten El calor sin problema Metidos En un carro de estos Pero los europeos Ahí Ya no tienen Esa misma habilidad Y a la inversa Si principio a llover Pues digamos Que los europeos Conducen mucho mejor En lluvia Posiblemente Que los latinoamericanos Entonces hay un balance Ahí Simpático Y Y bastante Productivo Diría yo Con lo que se va a hacer Este año Gustavo Yacamán Y sus Y sus copilotos Se van a enfrentar Lo siguiente Lo primero que le dije A Gustavo Que fue un consejo También que siempre Me lo dio Joyce Y mis grandes Ídolos Llamémoslo así Como Hurley Haywood Derek Bell Y gente con la cual Después conducí Me decían Mire Lo primero que usted hace En Le Mans Es terminar Esa es su meta Búsquela Si al final De las 22 horas 21 23 Usted puede avanzar Sobre el que está Adelante O lo que sea Pues hombre Puede Puede hacerlo Pero lo primero Que hay que hacer Es terminar Es una carrera Muy difícil Es una carrera Que el piloto Tiene que aprender A dormir A descansar A poder comer Sin que le haga daño A poder sentirse siempre Manejar la adrenalina Porque si no logra Manejar la adrenalina Que uno la puede controlar Uno puede sentir Cuando se está Desbordando Entonces uno la para Porque entonces Pierde todas sus energías La energía se necesita Es en el carro Y no fuera de la pista Entonces se necesita Tener un control Se necesita Vuelvo a repetirme Dormir Cuando usted entra Fuera de la noche A mí me gustaba Por ejemplo Personalmente Me gustaba manejar Mucho de noche Veía lo suficiente Aunque usara gafas Pero veía muy bien Me agradaba Pero lo que usted dice La soledad Es muy desagradable Cuando usted sale Los mixtos Antes de coger La recta de Muzán Que en la época En que yo estaba Corriendo No habían los dos chicanes Que ahora Podemos hablar de eso Si no salía usted Inmediatamente Acelerado Estos carros Aceleraban rapidísimo A 390 kilómetros Usted sale Se asegura De que los cinturones Que se han aflojado Un poco Entre los mixtos Y sale usted Por esa recta Y usted Principia A oír Se me ha zafado Una rueda Se me va a romper La suspensión Se me ha explotado El motor ¿Qué va a pasar? Y usted Se atraviesa Esos 5 o 6 kilómetros Que hoy día Ya no es permitido Hacer eso Ya tiene la chicana Hasta que llega Al final Pero de noche Si es bastante Ahora Le repito Como unos Digamos yo Estaba corriendo En la categoría La más alta La una Entonces Los más lentos Van del lado derecho Que me parecería Muy desagradable Estar en esa categoría Porque usted Tiene que estar Mirando para atrás Y las luces Que llevan estos carros Son brutales Entonces Tiene uno que tener cuidado De no encandelillarse Por decirlo así Pero si se puede sentir Uno muy solo Además En esa época Todavía no funcionaban Bien los radios Y hay una área Donde le muestran A uno cuando entrar Entonces uno tiene que Tener el reloj Por encima del guante Para estar pendiente De no pasarse Porque si usted Se pasa una vuelta De golpe Queda del otro lado Sin gasolina Y si eso le pasa Es mejor que se vaya Del carro Y se vaya De una vez Para la casa Antes de que lo cojan Los del equipo Pero normalmente Hoy día ya hay radios Ya hay una cantidad De tecnología Que no permite Que eso pase El happy hour Tiene que ver Con el mejor momento De temperatura El cambio atmosférico Que le ayuda Uno piensa que no Eso se mantiene igual Toda la carrera No La verdad Eso lo nota uno En Le Mans Y lo nota uno Mucho en Sebring Cuando tienes El sol de frente Etcétera Entonces ya cuando Al principio Cambiar la temperatura Se enfría Entonces el carro Va a trabajar Mucho mejor La cuestión Atmosférica Le cambia El carro Se siente mejor El piloto Se siente mejor Se respira mejor Y ahí los ojos Y ahí los ojos Son vitales Para poder diferenciar Entre el que puede Distinguir Qué está pasando Con la luz Y qué no está pasando Con la luz Eso es importantísimo Porque al cambio Al cambiar la luz Ya uno Tiene que buscar Cómo Va a seguir tomando Las curvas En la mejor forma posible Y a lo mejor Ya no puede Identificarlas No oigo verlas Porque pues Las va a seguir viendo Pero identificarlas Por los cambios De luz Y todo eso Claro que el happy Afecta Y ahí es donde Se van para adelante Muchísimos De estos De estos pilotos Indudablemente Bueno Importantísimo Lo que usted dijo Cada Tipo de automóvil O categoría O fórmula O lo que sea Tiene su Estilo de manejo Me esvío un poco El que maneja Fórmula 1 Recorden Por ejemplo Se salió A manejar rallies Y no le fue bien Mark Webber Ahorita está manejando Para Porsche En Le Mans Va a manejar Para Porsche Pero el que maneja Fórmula 1 No necesariamente Es bueno para rallies Ni necesariamente Es bueno Para duración Bueno Gustavo tiene la edad Indudablemente Si no me equivoco Tiene 24 años Ya probó Lo que son 24 horas En Daytona Ya corrió Las 6 horas De Spa Creo que fue Etcétera Y él está punteando Entonces ya ha experimentado Lo que es Duración Lo que va a experimentar El Le Mans Por primera vez Es que Aunque la categoría De él Es la que más carros Tiene Los que van adelante Son equipos De fábrica Son Full Ahí no hay Decir que no vamos A gastar un millón De euros más Un millón Los gastan Y los invierten Porque basado en eso Van a vender más carros Y son carros De marca Toyota Taudi Mercedes Mera Etcétera Entonces yo pienso Que el perfil De Gustavo Le puede servir mucho Ahora Él es una persona Como sabemos Callada Tranquila Eso es bueno Porque él no está Gastando energía Fuera del carro Y ya hoy día No se debe manejar Agresivamente El demás Porque uno no va Para ningún lado Uno cuando se maneja Agresivo Es en carreras De una hora O de dos horas Pero no en carreras De 24 horas Pero yo pienso Que el perfil De Gustavo Que además físicamente Está muy bien Con sus compañeros Porque Gustavo No puede ser el único Que esté bien Tiene que estar bien El brasileño El mexicano Todos Y son buenos muchachos Y se entienden Entre ellos muy bien Yo pienso Que sí Yo creo Que en el afán De salir adelante Que eso está bien Eso no tiene nada de malo Pero muchas veces Saltarse ciertas Ciertas etapas No es bueno Y le repito Encontrarse en Le Mans Una serie de situaciones Que no ha experimentado Anteriormente Porque está bien Las 24 horas De Daytona Perfecto Usted tiene los bancos Y lo que sea Pero usted en un momento dado Puede ir de un banco Mirar al otro lado Y allá los ve Pero es que Le Mans Usted puede estar aquí Y a tantos kilómetros Por el otro lado Están los otros Y los cambios Que tiene Le Mans Son brusquísimos O sea La pista obviamente Se la van a aprender Y todo Pero no se la van a aprender El primer año Es que No hay suficientes Horas de práctica Y no hay suficientes Horas de carrera Para usted comprender Totalmente De qué se trata Esa pista Posiblemente Lo afecte Pero por el otro lado Son muy positivos Son Como le digo Es un muchacho fuerte Es una persona Que va bien preparada Entonces Posiblemente La falta De cierta experiencia La compensa A medida Que la carrera Va pasando Ahora Como veo a Gustavo Muy bien Tiene 18 Carros Por 3 pilotos Que van a estar Manejando Esos otros 18 carros Que ninguno De esos pilotos Son Ni bobos Ni De segunda Son La mayoría Son muy buenos Gustavo Inclusive Tiene un número Bonito Que es el número 28 De su carro Pero yo pienso Que Tengo ese presentimiento Por lo que he leído Y por lo que he visto De su Gustavo Y sus Sus compañeros Que ellos Pueden hacer Una muy Buena carrera La clasificación En el más Hombre Si Dice un poco Pero no es una cosa Del otro mundo Porque pues Usted en 24 Puede principiar De último Como acaba de hacer BTL ahorita En Fórmula 9 Y quedar de cuarto Quinto Y más en 24 horas Pero si Le indica a uno Si uno está dedicado A mirar eso Que le está pasando A los carros Entonces Si clasifica adelante Bueno Está dentro De su cuestión Si se queda muy atrás Entonces Hay uno Principia a ver Por donde está El problema De estrategia O lo que sea Pero indudablemente Que Gustavo Tiene una Y su equipo Pues todo su equipo Con sus ingenieros Con el conjunto Que es eso Tienen una magnífica Magnífica oportunidad Un saludo para Cold Motor Fans Todos los fans De Cold Motor Fans Un abrazo muy especial Y una Gracias por esta Oportunidad De comunicarme Con todos ustedes Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!